Y volvemos a la Ciudad de Buenos Aires ahora para hablar de lo que reclaman diputados porteños de la oposición a Mauricio Macri pertenecen a la Comisión de la Vivienda de la Legislatura y reclaman una reunión con el Jefe de Gobierno porteño para avanzar en soluciones concretas en materia habitacional para los vecinos que han sido desalojados del llamado Barrio Papa Francisco, ubicado en Villa Lugano tras la ausencia de los diputados del PRO en la sesión del miércoles pasado en la reunión de esa comisión. Esta es la noticia destacada por la agencia Telam, asegura que el pedido que se elaboró en conjunto con los vecinos surgió como conclusión de la reunión de la Comisión Parlamentaria en la cual no se hicieron presentes los siete diputados del PRO y tras más de dos horas de debate en el que se volvió a plantear una propuesta de una ONG de levantar casas transitorias para los vecinos desalojados hasta que se concrete la urbanización de la Villa 20. Por su parte, en este marco, los vecinos cuestionaron también la ausencia de los legislatores macristas que componen esa comisión al señalar que fue una falta de respeto que no estuvieran en el lugar porque ellos son pata fondo mental para la solución del problema.